Hay que mostrar el documental, pero qué increíble con los datos que estoy manejando ahora. Insisto, los malos de este planeta saben que le queda poco tiempo. La gente ha comenzado a despertar. Las comunicaciones se han hecho más democráticas, más libres. Y estamos por fin empezando a defendernos. ¿Saben que necesitan la cara de ese señor sonriente, cínica, que cuando tiene tiempo va a ir a la contalía, cuando nos está mandando tropas? Felipe, entrégame tus nuevos datos. Mandó nuevas tropas. Vamos a mandar más tropas, Juanita. ¡17.000! Nuevos soldados armados, donde supone que le va a retirar. ¡Mando más ahora, recién! ¿Ves por qué no hay que creerle a los políticos? Son todos los mentirosos, viejo. Bueno, eso es, un gran engaño. Simplemente quiero reanudar la... El presidente del premio Nobel de la Paz, otro premio Nobel en general debe ser, de repente se siente culpable y se retira. Incluso algunos piden, ¿cierto?, que él sea declarado como no legal más para hacer esta sesión. Dos de los tres que componen el jurado decían que estamos cometiendo un error, y esto nos va a costar caro. ¡Tres se hacen los locos! Y Mancima, este gallo manda más tropas y por eso lo premiamos. La Paz se hace edificando con soldados. Fíjate que yo no quiero mostrar el segundo video porque hay muchas redes. ¡Qué no, hombre! ¡No te censures! Es que es muy terrible, es que nos recuerda... ¡No danos pruebas, están diciendo algo muy grave, hombre! Es que nos recuerda cuál es el plan siguiente de Obama. ¿Es decir que el premio Nobel es trucho? ¡Estruchísimo! ¡Se lo acaba de probar! ¡Año por medio! ¡Zapatea! ¡Año por medio se lo entregan a un asesino, poco menos! ¡Zapatea! ¡Muestra el segundo! ¡Muéstralo, Salpa! Voy a mostrar el segundo video. ¡Muéstralo! Esto es para recordarlo. ¡Muéstralo! Sabemos lo que Obama hace públicamente. ¡Acércate y muéstralo! Lo que muestra este video es lo que va a ser de aquí a cinco años más. ¿Sabe por qué no más años? Porque no tienen más tiempo. Tenemos cinco años para pararlo y este mundo va a volver a ser nuestro. Si es que no lo hacemos, van a crear una sola religión, un solo banco central y nos vamos a gobernar como están utilizando el país de China como ejemplo. Pero eso será otra combinación que ya te explicaré. ¡Vamos con el segundo video, Karen! ¡Vamos! The social engineers are fully aware that the Obama craze will wear off quickly, so they are racing to put in place the most oppressive police state control grid in human history. 20,000 battle-hardened regular army troops are now being deployed to patrol the streets of the United States. Next, Obama ordered the Defense Department to issue DOD Directive 1404.10, establishing a one-million-person civilian army under his control. Barack Obama has refused to rescind Presidential Decision Directive 51, signed by George W. Bush. The directive plainly states, the president is a dictator and that Congress is ceremonial. We cannot continue to rely only on our military in order to achieve the national security objectives that we've set. We've got to have a civilian national security force that's just as powerful, just as strong, just as well funded. If you have a demagogue with a fanatical mass movement of personality cultists who is imposing the program of a group of extreme bankers and finance oligarchs, that's fascism. Fascism is gutter up, streets up, hooligans, thugs, fervently idealistic students, swarming adolescents, just the kind of thing you see around Obama. The way you get a population to enslave itself when the police and the army are no longer enough to do that. That's it. That's it. That's what I remember Sodom, that officers say 30, that one's good you know what I did You know what the intelligence we didn't know is Descubrir los secretos, las personas en Internet dijeron, y lo que dijeron, que ellos lo hagan por su propia cuenta. Haz que ellos quieran hacerlo. Lleva a Facebook donde tú pones tus datos gratis. Y no así con email. Entonces ellos hacen que tú mismo quieras apoyar lo que no quieres. Soy desgraciado. Mira, esto puede dar para muchos, pueden haber opiniones diversas. Pero una cosa nomás, una sola cosa, premio Nobel de la Paz. ¡Bravo! ¡Bravo! ...un número limitado de papas de aquí en el futuro. Y el fin del mundo, o lo que parecemos conocer de él, va a ser en un papa número tanto, y ese va a ser el último papa. Perdóname, perdona que te dé la noticia, el papa del que está hablando, el número, es Ratzinger. El que está ahora. Benedicto XVI. Exactamente. ¿Qué? Él sería el último papa. ¿El último papa? Y eso lo dijo otro papa. Te das cuenta que tenía también poderes de clarividencia. Sin embargo, ¿con qué se junta eso? Ya, pero no se cumple entonces lo del papa negro, que yo sepa, Benedicto XVI. Es que ahí no tiene una confusión. Lejos está. Porque vamos a la siguiente noticia. Es que aquí se van a cagar. Hombre, se van a... Perdón, perdón. Se van a... Es que a mí me emociona, perdón. Nostradamus hizo este dibujo, en donde se dice, al final de los tiempos, lo voy a explicar, porque hay muchos aspectos para decir, dice, vendrá un hombre con esas características, claramente, coloca otro por diferenciarlo, lo coloca con un pelo amarillesco, que es parte de su armadura, uno de los típicos... Tiene pinta para explicar. Espérate. Pero, ¿por qué lo dibujó como papa? De aquí viene la confusión. Porque dice, este hombre afroamericano o negro, de color negro, de piel oscura, va a venir con esta túnica, porque viene en nombre de la paz, y así lo hará por muchos años, hasta que él descubra sus verdades intenciones, porque... Ya, pero para, para, ¿es decir que es de Obama? Sí, señor. Están locos. Perdón, te lo ordeno, pero tú te lo recuerdo. Es rubio. No es rubio, señor, esta parte del traje, él es claramente oscuro. Esto es tímido con lo que hacía. Me parece antojadizo. No, para nada. Seamos serios. Te doy otra prueba. Te doy otra prueba. ¿Cómo va a ser Obama? Se va a hablar de un día. El papa negro. Escúchame. Obama no es papa. Espérate, escúchame. No, porque la gente por ese dibujo pensaba que iba a ser el papa. Con ese dibujo lo que iba a representar es que él viene en nombre de la paz, de las grandes religiones. Sí. Viene con una idea unificadora. Exactamente, pero es lo que hace este señor, que muchos ya lo están. Yo no quiero hablar malofeo, pero muchos también lo están viendo como el anticristo. ¡Obama! Obama. Y espérate, es que viene la prueba que es terrible. Este es un ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!